Amigos y amigas, muy pero muy buen día a todos, feliz día de andar aquí en la bella tienda de Ross. Hoy nos encontramos en el departamento de casa, vamos a empezar en un lugar completamente diferente y luego ganamos para las bolsas, ¿ok? Porque ya sé que todas estamos aquí por las bolsas y los zapatos. Ahorita vamos para allá, empezamos aquí con esta hermosura de 12 dólares, es una zorrita, ¿verdad? Está bien bonita para sus baños, 6 dólares por este y aquí pueden poner unos Q-tips o algo así por 8 dólares, ¡qué bonito! Y vean estos enamorados, bien abrazados ellos, 17 dólares y no está pesado. Recuerden que estas cosas sí se las podemos enviar, soy bien cuidadosa, les enredo con papel burbuja y les protejo sus cosas bien, bien protegidas que les lleguen bien. Pero de repente mis amigas, sí nos ha pasado que se nos ha quebrado algo, 8 dólares por este, que es una calabacita bien hermosa, me disculpen la música, está súper alta aquí, 13 por este, pero ya estamos acostumbradas, ¿verdad? Parece antro aquí en la Ross, 10 por este. El relojito este está muy hermoso, este sale a solamente 9 dólares. Y esto lo llenamos de vino y va para adentro, 6 dólares por este. Una hermosa fresita en dorado por 10 dólares. No sé por qué a mí me llama la atención todo lo que son frutitas, todo eso. Tal vez porque amo la fruta. Estos, miren qué hermosos, 13 dólares por ellos. Ahí viene el carrito ruidoso, pero quiere decir que ahí viene la mercancía nueva. Rey León con su corona, lo tienen en este color. Este sale en 19 y lo tienen en blanco. Miren esta, 15 dólares por ella. Y aquí los tienen en dorado también subiendo las escaleras. Me imagino que van a ser de un mismo precio de 13. Y esta en 13. Otros enamorados por 10 dólares. Y este está bien pensativo. En 10. Estos ya lo miramos, creo que la vez pasada que anduvimos por aquí. 13. 8. Y aquí tienen los 3. 7. El chiquito. Este grandecito que tiene un pajarito ahí. Sale en 9. Y el más grandecito. Ups. En 12. Les digo que nunca le atino por el celular. Como que no le calculo qué tan lejos están las cosas. Ahí tienen al león en blanco. Ve a ver este. Que está aquí. Está bonito. Hay dos de ellos. Y salen a 17 dólares. Ando aquí en los tapetes. Qué hermosuras tienen. Este es de Juniors. Es la blusita. Crop top. Salen 8 dólares. Toda negra. Miren este tapete. Qué bello. Esos colores. Están divinos. 5 dólares solamente. Bien, pero bien barato. El set de Style Sanctuary. Este son, creo que, 3 piezas. Y salen bien baratos a 14 dólares. Bendecido. Con flores en todas partes. Este sale 9 dólares. Y este es como acolchonadito. Estos son regulares. Este también está hermoso. Pero no es tan acolchonado como el otro. Sale en 5 dólares. Así es de la parte de atrás. Y aquí tienen otro tapete bendecido. Este está mucho más largo. Sale a 13. Igual, bien acolchonadito. No sé si alcanzan a ver eso. Y este para una chef que se avienta en la cocina. Igual acolchonadito por 9 dólares. Qué bonito todo, ¿verdad? Ah, el set de Expresso. Para todas las amantes del café. Dice que son 3 piezas. Y me imagino que a lo mejor va a ser del mismo precio. Sí, 14 dólares. Tienen uno de fresas. Ya ven, nos llevamos el tapete. Y luego nos llevamos la fresa que está aquí atrás de mí. Este ya está rebajado de 7. Solamente 5 dólares. Otros igual con sus pajaritos. Este es de 3. Y sale solamente 12 dólares. Tres poles. En 4 dólares. Bien, pero bien baratos. Y aquí tienen estos en este hermoso color. Que son, parece que también 4 por 4 dólares. Aquí están los corredores de mesa. Estos salen solamente 9 dólares. Y aquí nos da las medidas. 40.6 centímetros por 203. Creo que estos dos son iguales. Uh. Aquí está este. Pero estas no son corredores de mesa. Son dos tapetes. Salen en 9 dólares. En forma de sunflowers o girasoles por 6 dólares. Qué bellos, ¿verdad? Están hermosos. Este sale en solamente 8 dólares. El color está muy hermoso. Este sale en 11. Y es así. Aquí tienen otro. Este es de solamente 9 dólares también. Y para las que les gusta lo verde en tiempo de fall, otoño. Que es este. Que sale a 10 dolaritos. Miren este. De 11 dólares. Este tiene espigas chiquititas en doradito. Qué bonito, ¿verdad? Me encantó. Hay uno azul así. Y otro creo que ese ya lo miramos. Este de calabacitas está hermoso también. Tiene doradito. Bien bello. Y es de 13 dólares. Este dice que son 36 centímetros por 183. Copas, 8 dólares por 4 de ellas. Y estas son un poquito más pequeñas. Que salen a 6 dólares. Igual por 4. 7 por este. A ver, esta jarrita está hermosa. Y está bien pesadita. 8 dólares. Es así. 4 por este. Y las tacitas ya saben. Son súper baratas. Esta es de 6 dólares. Por 4 pequeñitas. Y esta es de 10. Todo el set completo. Y tienen este para sus fiestas en 12 dólares. Qué rico. Creo que te hagan hambre. El set de cuchillos por 110 dólares. La marca es Solution. Quién sabe si saldrán buenos. A mí me gusta buscar cosas aquí. Pero entro al internet y leo los reviews. Para saber si sí son buenos los productos. En esta sección de comida. Me encanta a mí comprar cositas así. Embasadas. Estos son ajos. Y salen a 3.79. Y parece que vienen como en chilito. Ay mis amigas. Yo soy bien ajera. Cebollera. De todo. Me encanta todo eso. Y hay veces que torturo a mi pobre esposo. Pero pues bueno. Él quiere estar conmigo. ¿Verdad? 4 dólares por esto. Que son olivas riquísimas también. Soy adicta a las olivas. Venden hasta noodles. Qué ricos. Igual. Soy adicta a esto. Creo que a mí nada más me gusta comer esto. Salen a 6 dólares. Y parece que son como 12 paquetes. Harina orgánica de coco. En 3 dólares. Tengo hambre. Es lo que traigo. Por eso es que ando aquí. 3.49. Por avena de... De avena. Instantánea. Esa avena instantánea de Australia. Hojas de uva. Rellenadas de algo. 4 dólares por este. En aceite de oliva. ¿Cómo lo ven? Rico, ¿verdad? Y esta no es comida. ¿Quién la pondría aquí? Esta es shea butter. De... Dice africana. Es buenísima, mis amigas. Para el cabello. La piel. Las uñas. Yo recuerdo que usaba esta con la niña. Para cuando se me rozaba. Le aplicaba eso. Y rápido que se les quita. No me gustaba usar talco. Ni me gusta aún. 3 dólares por este. Base of pasta. Vámonos a las bolsas. ¿Y saben qué? Me las voy a llevar aquí. Ahí les va la música, ¿ok? A bailar se ha dicho. ¡Vámonos a las bolsas! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La correa es así, el látigo, un compartimento ahí, botones aquí en la parte de arriba, otro ahí escondidito y el grande. ¡Qué bien! Unas Tommy, creo que estas ya las conocemos. Sí, de $33 dólares, esta con tres líneas al frente y la otra igual, con la TH en todas partes. Otra Steve Madden, grandísima. Tamaño escolar, sale a $35 dólares. ¿Y qué es esta? Creo que va a ser vegana, de $17 dólares, está bonita. Ahí tienen en color café, si no les gustó la negra esta. Siempre se puede encontrar algo hermoso aquí. $30 dólares de la marca Aldo. Casi segura que esta ya se les he enseñado en diferentes colores. Steve Madden, $30 dólares en plateadito. Y aquí tienen una colchonadita. Ya tumbaron un perfume de la marca Tommy. Sale a $22 dólares. Otra Steve Madden, este es en gris, $30 dólares por ella. Cierra al centro, dos compartimentos a los lados. Y trae la correa para hacerse crossbody. Costalito, Tommy Hilfiger, $25 dólares. Este tiene cadenita y la correa ajusta. Solamente parece que le veo a este compartimento. Sling, $11 dólares. Westin, es la marca. Oh, esta está bonita. Y es de la misma marca Steve Madden. Correa amplia. Y tiene el nombre en toda la correa. Qué bonita, esta tiene este compartimento de aquí. Y dentro tiene dos compartimentos. Y cierra en la parte de arriba. Viene con el monederito. Esta me encanta el color de ella. De $10 dólares, marca Deluxity. Solamente un compartimento. Y esta que es Aldo. Un compartimento dentro. Pero vean, dentro se divide en tres compartimentos. Tiene la cadenita, la correa de $30. TKNY acolchonadita. Dentro es uno, dos, tres compartimentos. Cierra en la parte de arriba. Correa amplia. Sale a $40 dólares. Qué hermosa. Tienen todo muy organizado el día de hoy. Qué bello se ve. Aquí está una que me llamó la atención por los diseñitos que tiene al frente. Tiene correa para hacerse crossbody. Salen $20 dólares. La marca es Mari. Cierra solamente en la parte de arriba y este otro compartimento. Ah, no, tiene un botón ahí también. A los dos lados. Qué bella. Para cargar todas sus cositas. Todo su cochinero. Oh, es de la marca Puma. $15 dólares por esta. Cierra con un botón arriba. Me gustó. Me gustó lo esponjadito y al mismo tiempo pues que es marca. Tommy en cafecito. Esta sale de $33 dólares. Compartimento con cierre dentro y dos a los lados. Qué bonita, ¿verdad? Crossbody. Y esta es de $17 dólares de la marca Manchana West. Creo que solamente tiene cierre en la parte de arriba y este compartimento. Qué hermosa. Mis amigas de repente me mandan decir, Mayita, ¿te pasaste tales bolsas? Pero según yo sí les voy enseñando un poquito de todo. Intento. Ya ven que de repente pues sí se le pasan unos cosas. $23 dólares por esta. Precio original, $108 dólares. Cierra en la parte de arriba y trae esto. Y aquí tienen otra, Tommy. De $20 dólares. Crossbody. Según yo pienso que sí les enseño un poquito de todo. $23 dólares por esta de Manchana West también. Cierra en la parte de arriba. Es un chau. Otra Tommy. Crossbody. Que sale a $22 dólares de $108. Original. Siempre he tenido la duda que si me quedaría un color de cabello así chocolate. Siempre, mis amigas, desde muchacha. Me he querido cambiar el look a ese color. Pero el miedo me detiene. Mayita es bien miedosa. Le damos una recorrida a los zapatos y creo que nos vamos. ¿Ok? Ay, déjenme saber qué les gusta o qué quieren que les grabe. Les debo un video a los hombres. Nada más que quieran encontrar una tienda donde haya bastante y surtidito para así que se diviertan. $27 dólares por estos. Flexstep es la marca. Estos huarachitos indianos. $15 dólares. Uniza. Taconcitos bien hermosos. $20 dólares. $35 dólares por estos. Son marca Nine West. Ya que les miré la marca, creo que ya los habíamos conocido antes. Miren estas. $23 dólares. Son marcas soda. Ando mero al frente. Así que van a escuchar mucho el ruido de los carritos. Estos vieron qué rápido se acabaron. Estos vieron en tamaño $6.35 dólares de la marca Yes. Y los otros cremitas también. En cafecito por $25 dólares. Y estas están pesaditas. Dice que son sechos. Las Yes de $37. Ya están rebajadas a solamente $29. En $8 y medio. En rosadito. $30 dólares. Son de la marca UGG. Y son tamaño 6. Recuerdan que les enseñé unos Yes flat así. Pero en cafecito. Aquí los tienen en negro. Salen por $25. Igual. Tienen esos brillitos ahí al frente. Completamente flat. Bien hermosos. Sketchers. Ya estos ya los conocemos. $33 dólares por ellos. Bear Traps en tamaño 7. $27 dólares. Adidas de $25 dólares. En $6 y medio. Tienen como trencitas aquí al frente. Están bonitas. Algo diferentes. Muchas botitas que están trayendo como para las vaqueritas. Así. Bien hermosas. Estos son UGG en tamaño 7. Y son de $30 dólares. Tienen otros UGG en tamaño 8 por $30 dólares. Están hermosos también el color. Nike de $45 dólares en tamaño 8. Son así de la parte trasera. La tela parece que es como transpirable. Así que no se les va a calentar el pie tanto. Kelvins de $28 dólares. Flat completamente. Otros Nike en moradito. $8 y medio. $47 dólares. Y parece que sí llegaron más de los Kelvins. En diferentes tamaños. Bueno mis amigas y amigos. Aquí los voy a dejar. Que el Eterno me los bendiga. Vean otros UGGs. Van a ser de $30 dólares también. Porque eso es lo que cuestan los otros. Y son de tamaño 7. Nada más que vean eso. Están dañados como que les pintaron con el marcador ahí. En negro. Ay, ay, ay. Es lo malo. Que tiene que revisar uno todo. Porque de repente sí pasan cosas. Bueno. Que el Eterno me las guarde y me las proteja siempre. A todos. Adiós. 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 Adiós.